Y ahora vamos a compartir con otro grande invitado en tres, dos, dos, uno, uno. Y esta entrevista la voy a comenzar así y sorprendiendo a mi invitado. Esto no lo hemos hablado, esto es improvisación como yo acostumbro. Y comienzo cantando. La chinita volvió a regresar diferente a cuando se marchó como nunca. Yo la fui a buscar la chinita, la chinita regresó. Ella se fue maldiciendo en el día que había nacido. Porque yo estaba sonriendo a otra que había conocido. ¡Bien! ¡Bien! La chinita volvió a regresar diferente a cuando se marchó como nunca. Yo la fui a buscar la chinita, la chinita regresó. La chinita me tiene amarrado, la chinita me tiene amañado. La chinita me tiene amarrado, la chinita me tiene amañado. La chinita me quiere convencer. ¡Ay, ay, huepaje! ¡Ay, pregúntale a Wanchi cómo fue! ¡Ay, ay, huepaje! Yo seriña no la quiere ni ver. ¡Ay, ay, huepaje! Y se muerda más no pa' donde ya haré. ¡Ay, ay, huepaje! 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 Esto fue improvisado. Enrico, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Rafa. Es un honor para mí poder aprovechar estos minutos para saludar a toda la audiencia de tu programa. Me siento muy contento, muy emocionado. Y agradeciendo a Jaro, el merengólogo, que estamos aquí en su casa, en los estudios de... ¿Cómo se llama, Jaro? Sábado, del merengú. Estamos en este estudio también con el apoyo de mi compadre, amigo y partner del canal, Wilmo Sánchez, productor de aquí de La Vega, y que también pasa esta entrevista en su programa. Saludos y respeto para él también, con mucho cariño. Señor, y mira, de verdad que estoy contento en lo que Jaro me dijo que tú venías para acá. Yo dije, no, espérate, es que el tema mío es la chinita, no se lo debo... Mira, cántalo de más éxito si tú quieres, pero el mío es la chinita. Claro que sí. Hoy es noche de brujería, eres la canción que me gusta, tú con él, el tiempo corre pero tú con él, quisieras ser, quisieras ser. Y con el maestro Luis Ovalle, ay, taná, la maricuta, taná, en que para la cosa, caballero, escúchame que son muchos. Yo soy el martiniqueño y quiero ver mover tu cintura, parampumpa para ti, parampumpa para mí, las mujeres no son de nadie. Decía mi compadre Charlembrante junto a mí. Oye, cuando yo escuché ese tema por primera vez, lo escuché en Estados Unidos, yo vivía allá y digo yo, oye, pero este tema es la perfección. Claro, claro que sí. Gracias a Dios tuvimos grandes y buenos momentos, tanto junto al maestro Luis Ovalle, Bonnie Cepeda, cuando estuve allá con Mili y los vecinos de la ciudad de Nueva York, hasta que formé mi propia orquesta. De todas esas orquestas que mencionaste que tú has estado, digamos, yo sé que todas también, yo sé que en todas hiciste, tú dejaste tu grano de arena, pero ¿en cuál te sentiste mejor? ¿O en cuál tú dijiste, wow, estoy en esta? Bueno, yo diría que con la del maestro Luis Ovalle, porque fue donde me inicié, básicamente ya como cantante profesional. Aunque antes del maestro Luis Ovalle hubo algunas agrupaciones locales, como es el caso de Jorge Suárez y Los Caribes, que fue de aquí, de La Vega, de Río Verde. Ahí tuve un tiempito con ese gran maestro, al cual agradezco mucho también los muchachos de La Rosa, Cayetano Germosén, la Nueva Generación, que fue también parte de mis inicios. Pero yo diría que con el maestro Luis Ovalle, pues ya fue una época muy especial. Juan Luis Ovalle está canta, la barra me está bien buena, y la gente está cantando, contando con esta orquesta que sabe animar la fiesta. Bueno, pero mira, primera vez que comencé yo con tanta música, la otra fue con Henry García, que tú sabes que yo hice la parodia de que estaba... Y después el hombre salió por detrás y me delató. Me delataste, Henry. El otro Henry, el tocayo tuyo. Ay, ese es mi pana, mi pana, mi amigo. Un saludo, respeto para ese gran artista, Henry García, de los buenos, de los buenos de verdad. ¿Dónde naciste? Yo nací en Moca, en un campo de Moca llamado Hinchas. Está camino entre Moca y La Vega, cuando uno va camino de aquí, por la carretera vieja, antes del hospital de Moca. ¿Sigue siendo mocano, mocano, o mocano no más? No, mocano de pobra sepa, seco, sacudido, y me dio por buen cajón. Y amigos de los veganos, porque los veganos son buenos todos. Oye, de ahí era el grupo que salieron Aramis, Camilo y esa gente, ¿cómo era que se llamaba lo de los juveniles? Ah, no, era de Baní, era de Baní. Sí, pero Luis Ovalle también en un principio se llamó los juveniles de Moca. Exacto, por eso que me traen acá. Sí, sí, claro, y hubieron grandes grupos como Visión 78, los hermanos Ruiz, muchos grupos mocanos muy buenos de la época. ¿Y de dónde naces tú entonces artísticamente? Yo básicamente comienzo, diría yo, mi carrera artística, o mis inicios, mis inquietudes artísticas en la escuela. Yo diría que en el colegio Don Bosco, que fue donde empecé a cursar ahí ya el cuarto de primaria, se me abrieron los caminos, había clases de expresión oral, donde nosotros teníamos que cantar, decir una poesía. Y ahí empecé yo a cantar, ya tú sabes, a vocear al principio, como se dice, pero empecé a cultivarme, a cultivarme. Y luego paso aquí al Liceo de Cutupú, el Liceo Manuel Acevedo Serrano, donde gracias a Dios hicieron un festival de la voz, y de ahí empezó la historia, vamos a decir, básicamente. Tenía, me imagino que 8, 10, 11, 12 años, por ahí. ¿Y a qué edad entonces comienza profesionalmente? Profesional, yo diría que ya cuando tenía alrededor de unos 15, 16, 17 años con el maestro Luis Ovalles, cuando ya, después que teníamos un tiempito aquí en Moca, nos vamos a la capital, y ahí es donde empieza ya la historia de Luis Ovalles, con los temas de la fosforera, se fue la luz, se fue el barco, la maricutana, el parampumpa, y los demás. Y, y, vamos a hablar aquí de lo económico, ¿cuánto fue tu primer salario? ¿Te acuerdas de ese jeroglífico? Yo, yo no me acuerdo, pero yo sé que no eran más de 20 pesos. ¡Wow! La gente dirá, 20 pesos, pero bueno, eran 20 pesos oro. Claro que eso, exactamente, eran en oro. Aunque fueran de papel. Ah, ya lo sabes. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y entonces tu primer viaje, Henry? Sí, mi primer viaje, creo que fue, mira, a la República de Haití, a la hermana República de Haití, sí, con el maestro Luis Ovalles. Sí, hicimos, me acuerdo, una excursión, íbamos, fuimos de aquí prácticamente en un autobús, no sé, creo que fue como una excursión, una excursión, vamos a decir. Yo creo que ese fue mi primer viaje a Haití, vamos a decir, fuera de la República Dominicana, porque sea como sea, aunque compartimos la isla, pues Haití es otro país. Y esa fue la pregunta que me hiciste. Haití, nuestra gente vecina de Haití, a quienes yo respeto muchísimo. Mira, Henry, y entonces ya cuando llega tu primer gran éxito al tope en ese momento, ¿cómo estaba inflado, Henry, para ese entonces? Bueno, ya tú sabes, el primer tema que grabé con Luis Ovalles, se titula Tócame la bocina. Tócame la bocina, tócame la bocina, que las mujeres se mueren ahí por la gasolina. O sea, que Daddy Yankee, tú estás desfasado, mi hermano. Yo grabé la gasolina primero que Daddy Yankee. Ya lo sabes. Y entonces ya allí comienza a sonar, en la radio, ya la gente te identifica. Claro que sí, claro que sí. Ese tema me acuerdo mucho, porque Luis inclusive le puso hasta un carro chillando una goma al principio. Y arrancaba. Luis con los dos sopones. Ya tú sabes. Maestro, quien estuvo en diciembre con nosotros también, en nuestro especial. Y entonces, fíjate, Henry, que yo, por cierto, Harold, dentro de un rato, para que, ya te voy a decir, teme los LP de Henry a la mano para mostrarlos aquí. Como lo hicimos con Tito, con Goki, con Tito, con Zafiro y toda esa gente. Entonces, Henry, dime una cosa. Ya la gente te identifica, ya estás en el medio. Pero yo a ti te conozco realmente. Tú sabes, yo me crié en Venezuela, viví en Venezuela. Y entonces, cuando uno está o vive en el exterior, y sobre todo en aquellos tiempos, mira que voy para allá. Ya tú sabes lo que vas a traer. Tu menta verde, tu dulce de agua. Y tráeme el cassette, tráeme el EP. En aquellos tiempos. De lo que está sonando. De lo que está sonando. Y cuando me traen ese cassette, que no me recuerdo ahora mismo la compañía que lo estaba editando. Pero era un variado. Y allí estaba mi famosa chinita. Y digo, wow, esto suena buenísimo. La chinita, cuéntame eso. Sí, ese tema. Y mira, ese tema es las letras de un colombiano. Sí, nosotros las llevamos a ritmo de merengue. Y en sí, el arreglo es de un muchacho llamado Johnny Tulanga. Digo, no tan muchachito ya, sí ya. Y fue un tema que sonó a nivel de muchos países de Centro, Sudamérica. Y en los Estados Unidos ni se diga. Gracias a Dios fue un gran éxito. Y todavía esta es la hora que sigue sonando. Principalmente aquí en la República Dominicana, donde ponen clásicos. Gracias a Dios. Le agradezco mucho a todos los medios de comunicación por mantenernos vivos. O como decimos, tú sabes. Gracias a ese y varios temas como Noche de Brujería, Eres, No Me Dejes Nunca, El Cariño es Como Una Flor, Ramita de Pino Fresco. Varios temas, tú sabes, que ahora no me llegan a la mente. Pero gracias a Dios me dicen que siempre lo escuchan aquí en las estaciones de radio. Y eso es un gran honor. Tú sabes que debemos agradecer a todos los medios de comunicación. No, no. Y el que cliquea en YouTube va a conseguir todos y cada uno esos temas. Ahí están todos. Ya eso es lo último porque gracias a las redes sociales, pues hoy en día estamos mucho más vigentes. Tú sabes, principalmente para los que viven fuera del país, donde no llegan las estaciones de radio de aquí. Tú sabes, aunque ya eso es otra cosa que está también obsoleta porque ahora mismo tú entras al Internet y pones Radio Dominicana y ahí te aparece todo, la que tú quieres escuchar. O sea que gracias a la comunicación esto ha sido un gran avance y una bendición para todos. Pero perdóname que te diga algo, Henry. ¿Por qué tú en aquellos tiempos que no existía la tecnología, por qué no utilizaste la tecnología? Guau, lo maté, lo maté. ¿Tú te imaginas que en aquellos tiempos hubiéramos tenido esos teléfonos inteligentes y estas redes sociales que existen hoy en día? La chinita hubiera llegado más allá de China. Claro que sí, hubiese llegado hasta Japón, por allá. ¿Eres coleccionista de algo en lo personal? No, no, todavía no, pero aquí vamos a ver si empezamos a coleccionar ya, porque mira, en este estudio como que se me ha abierto como una ventanita y te digo, pero yo puedo coleccionar también, voy a empezar a coleccionar desde ya, me voy a poner a coleccionar disco, lo que sea. ¿Has aficionado a algún deporte? Sí, claro, a la pelota, como todo dominicano. ¿Lucho aglucho? Claro que sí, hasta la tambora. Ah, desde el chiquitico. ¿Y tu comida favorita? Ah, mi bandera, mi bandera, no la dejo. Mi arroz, mi habichuela, claro que sí, habichuela con dulce. ¿Tienes con dulce? Sí, claro. De seguro, desde luego. Y mi mangú tampoco, eso no se queda. Mi mangú con cebolla y los tres golpes. Qué bueno, qué bueno. Mira, Jerry, y entonces en este momento, ¿en qué etapa estamos en la vida? Bueno, estamos otra vez echando la batalla por el merengue, como decimos. Estamos grabando, tenemos una producción de merengue titulada Sanando Corazones, donde ya pues hemos lanzado par de ellos, par de temas, como es Santo Domingo, que fue el tema que sonamos en estos días para las fiestas patrias. Y ahora tenemos un tema titulado Muchachita, que está sonando en todas las radios. Pero se me pasó también decirte que en diciembre también tiramos un merenguito navideño. Y esta de Esperanza que decía, vamos a despedir para que se vaya, decirle adiós, adiós, goodbye, para que no vuelva. Eso es como refiriéndonos, tú ves, a todas las cosas que han pasado con la pandemia y esas cosas. Quisimos aprovechar y hacer un merengue más o menos por esas ondas, tú sabes, y tratando de animar a la gente. Porque esa es la idea, tú sabes, hemos pasado mucho, pero ya estamos saliendo, gracias a Dios. ¿En la pandemia tuviste algún problema con el coronavirus? Bueno, básicamente sí. No me gusta hablar mucho de esas cosas, pero a mí me dio el pollo. Sí. El que crea que no le dio, el que crea que no le dio, bueno, ya tú sabes. Así es, pero yo hace, y no hace tanto, eso fue alrededor de diciembre ahora de este año. Yo tenía una gira para acá, pensaba, este media tour que estamos haciendo ahora, era planeado para venir en diciembre, pero me agarró el COVID y no pude llegar. Tuve que llegar ahora en febrero. Ay, 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 ay. Guau, guau, Henry, de verdad que estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación. De que compartamos estos minutos aquí. Pero antes de despedirnos, yo quiero ver los LP que tiene Harold por aquí. Ven para acá, Harold, un momentico. Ven para acá, Harold. Huye, huye, ven huyendo. Mira, ven, 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 entra para acá, Harold. Entra para acá, entra para acá, entra para acá, entra para acá. Y quiero invitar también a mi colega, compañero y amigo del canal Wilmo Sánchez que venga por aquí. Mira, esta es una de las carátulas donde estaba Don Henry con la chinita que actualmente era en el lado A, number one. Eres un día volveré. Oye, este disco yo no lo tengo, Harold. Cuidado que es robable, ¿oíste? Es robable. Eso también aparece en mi bebé. No, pero yo tengo, yo tengo el tema. Gracias a Dios. Yo tengo el tema. Déjame ver qué más tienes por ahí, mira. ¿Y te acuerdas tú cuando te tomaste esta foto? Ay, claro. Mira, mira, mira. Aquí está Don Henry. Muévete, Henry Castro y la Universal. Caramba. Tercer LP. Tercer LP, mira. Es que yo no sé a quién fue el que asaltó Harold. Ay, ay, ay. No, tú sabes que Harold es mi amigo y yo siempre vivo. Ahí le traje, en los últimos, ¿cuáles fue lo que te traje Harold? Esos dos, ¿verdad? Ahí te traje el tercer LP con el sello Juan y Nelson. Claro. Ya, ya. Eso es mi amigo. Esos tres así. Buenísimo. Esos tres que salieron así. Pero tengo más. Hay más que salieron. Hay uno que se llama HC, que eso está en CD. Ese no lo tiene, Harold, la producción de HC. No, eso no lo tiene. Ese no lo tiene. Ah, ese te lo debo, te lo debo. ¿Qué te parece? Y los de bachata. Tengo dos de bachata. Tengo uno de bachata que se titula Más Bachata, que es un homenaje a Marco Antonio Solís. Sí, que todas las canciones son de Marco Antonio Solís. Ahí está, ¿cómo es que se llaman las canciones de José Luis? ¿Cómo es de Marco Antonio Solís? Si no te hubiera sido. ¿En bachata? Sí, en bachata. No me he acordado mucho los títulos, pero está toda la producción completa de este tema de Marco Antonio Solís. Y hay otra donde está una canción que se llama Inténtalo, en bachata también, que fue la que me abrió las puertas en varios países de Centro y Sudamérica. Claro que sí. Mira, Harold, ven un momentico para acá, porque entonces nos llega la hora de despedir por el momento, porque tenemos otra cita más amplia, Henry, ya con más calma. Pero yo, bueno, ante todo tu despedida, yo sé cómo voy a despedir. Claro que sí. Bueno, te doy las gracias y quiero invitar a todo el público para que busque en YouTube y en todas las plataformas, el tema Muchachita, que es el tema que tenemos en promoción, está ahí y está sonando en muchas de las estaciones de radio de aquí, de la República Dominicana y del mundo entero. Así que gracias a todos, gracias a ti, Rafa, por darme la oportunidad, a los muchachos que están aquí con nosotros y a todo el público por estar ahí pendiente y vernos aquí junto a ti en tu gran programa. Gracias a ti, Henry, gracias a ti. ¿Y tú tenías algún comentario por aquí? No, prácticamente no felicitar a Henry Castro y su orquesta... Universal. Universal. Universal, pero hay que felicitar aquí a Harold, Henry Castro, la Universal. Óyeme, esos son grandes elogios y la música de los años 70, 80, a la de hoy. Ay, no. No se parece, hay nada, hay nada. ¿Y tú no eras el dueño de Universal, la emisora aquella que sonaba durísimo? Eso es del hombre, ese de aquí, de La Vega, claro, de Josie Esteban. Antes era la fuerza, la fuerza, era el locutor de ahí que hablaba así con esa voz fuerte. Pero si no me equivoco, creo que Josie Esteban es el dueño de Universal en estos momentos. Y Harold, ya va que nos despedimos aquí. Y así nos despedimos. Un, dos, tres. La chinita volvió a regresar diferente a cuando se machó como nunca. Yo la fui a buscar, la chinita, la china regresó. ¡Vuelve! Henry Castro, gracias. ¡Suscríbete al canal!